Dicen que Venezuela es uno de los países más caros del mundo, así que decidimos hacer un video comparativo de los precios de los alimentos de Venezuela con el supermercado Safeway de Estados Unidos. Hay varias sucursales en distintas regiones de Estados Unidos. Elegimos artículos muy similares de ambos países. La lata de atún en Estados Unidos, 1.19 dólares. En Venezuela, entre 1.09 y 0.99. El atún más caro es el de Estados Unidos. El paquete de café en Estados Unidos, 3.99 dólares. En Venezuela, 1.44. En Estados Unidos, el café está más caro. La mantequilla en Estados Unidos, 3 dólares. En Venezuela, 4.23. Más cara la mantequilla en Venezuela. La Nutella mediana en Estados Unidos, 6.99 dólares. En Venezuela, 7.5. Este es un combo de dos. En Venezuela, la Nutella es más cara. Arroz en Estados Unidos, 1.99. En Venezuela, 1.27. Más caro el arroz de Estados Unidos. La pasta en Estados Unidos, 1.25. En Venezuela, 0.79. Más cara la pasta en Estados Unidos. Mayonesa en Estados Unidos, 3.49. En Venezuela, 2.73. La mayonesa más cara en Estados Unidos. Un litro de leche en Estados Unidos, 2.99. En Venezuela, 1.55. Más cara la leche en Estados Unidos. Dos litros de Coca-Cola en Estados Unidos, 1.67. En Venezuela, 1.84. Más cara la Coca-Cola en Venezuela. Un paquete de harina de maíz en Estados Unidos, 2.99. En Venezuela, 0.95. Más cara la harina en Estados Unidos. Salsa de tomate en Estados Unidos, 2.99. En Venezuela, 1.30. Más cara la salsa de tomate en Estados Unidos. Ustedes lo vieron, en esta lista de 11 productos, apenas 3 productos venezolanos fueron más costosos que su par de Estados Unidos. Entonces, si hacemos la sumatoria de los precios, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, de este mini mercadillo imaginario que hicimos, leemos el total de los precios. Estos 11 artículos en precios de Venezuela salió en 24.69 dólares. Y en Estados Unidos, 32.54 dólares. Como pudieron ver, los precios en Venezuela están relativamente más baratos que en Estados Unidos, pero solo por unos céntimos. Ahora, la pregunta es, ¿te parece justo que en Venezuela y Estados Unidos los precios de los alimentos sean similares, tomando en cuenta la gran diferencia entre ambos países? ¿Qué te parece este video comparativo? ¿Sabías que los precios de ambos países eran tan similares? Déjanos en los comentarios.